Y me acompaña don Javier Martínez Hacha, él es miembro del PRD, ha sido vicepresidente, fuiste... Primer subsecretario. Primer subsecretario, perdón, Javi. Primer subsecretario del PRD. Bueno, ya está viendo que está recorriendo nuevamente el país. ¿En buscado algún puesto para el nuevo CEN o viendo el partido qué tal anda? Gracias. Mira, yo quiero, antes que nada, felicitar a todos los funcionarios envueltos en la preparación de la cumbre, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y sobre todo a la Canciller por el gran trabajo hacia la preparación de esta cumbre. Y también hacer un llamado respetuoso a todos los actores y protagonistas sociales y políticos del país para que quede bien el país y que en estos días llevemos la cumbre de una forma de consenso, de una forma de tolerancia. Y el lunes podemos volver a la rutina de nuestras controversias políticas. Exacto. Mira, yo siento que el recorrido que estoy haciendo es sencillamente para escuchar a compañeros y compañeras del partido de la realidad del mismo. Es un ejercicio muy, muy sincero. No estamos promoviendo ninguna figura. Es más, el debate nominativo de quién es debe ser postergado y se tiene que tener un debate sobre qué queremos como colectivo político, dónde nos queremos posicionar y lanzar un mensaje a la sociedad que puede ser llamado como el manifiesto del PRD siglo XXI. Que es quizás una plataforma política de los objetivos que puede tener el PRD y la sociedad civil a través del PRD de cada este siglo XXI en materia de educación, en materia de seguridad, inmigración, economía, agro, salud. Y que trascienda una administración del PRD y por supuesto trascienda una administración de un gobierno. A todos los que... Tienes que mirar hacia afuera si querés triunfar adentro. A todos los que... A todos los PRDistas que he tenido aquí en estos 10, 12 semanas que tengo haciendo este programa, les pongo la misma pregunta. ¿PRD realmente la gente siente que es un partido de gobierno o de oposición? Las encuestas lo dicen. A pesar de que estoy convencido de que la gran membresía del PRD, la mayoría de los miembros desean que se considere como PRD, la ciudadanía nos ve como un guacho. Entonces yo sí siento de que uno pudiese llegar a acuerdos puntuales con el gobierno del presidente Varela para avanzar en una agenda de Estado, pero sea también oposición vertical y valiente. Y en mi opinión, ahora que viene la elección de la Asamblea, el PRD debería presentarse como un candidato propio o candidata propia y buscar los votos al margen de una componente como el gobierno del presidente Varela. Bueno, lo que sí no hay duda es que si hay un líder ahora mismo en el PRD, ese es Benicio Robinson. Y líder pareciese que indiscutible. Yo reitero que el debate nominativo es secundario. Y para mí, ningún líder, ningún miembro del CEN actual, y por supuesto tampoco de los que renunciamos en julio del año pasado, puede ser considerado líder sin pasar por un escrutinio de un congreso ordinario, más luego de una derrota tan contundente como la que tuvimos en mayo de 2014. Si cualquier miembro del CEN actual se considera líder, que se presente, que convoca a un congreso. Es más, yo pregunto por qué lo atrasan, por qué quieren buscar alguna forma jurídica que en mi opinión no tiene asidero en nuestros estatutos y mucho menos el código electoral para postergar la renovación integral del partido. Pero si tú eres líder, tú no tienes miedo de enfrentar la membresía y buscar tus votos. Pareciese que la elección del nuevo CEN va a ser en el 2017. Yo no quiero adelantar opinión acerca de eso. Me parece que es una interpretación equivocada y en su momento eso va a ser analizado por muchos compañeros del partido que desean que el colectivo se oxigene a través de un proceso democrático donde todos puedan participar. Y te repito, los estatutos son claros, el congreso tiene que darse dentro del año siguiente a la elección del 2014. Si hay un atraso, me parece que los líderes actuales están entonces dudando sobre su capacidad de convocar a los delegados que sean electos para ellos mismos ser reelegidos en un congreso ordinario. Porque hay reforma de estatutos, al mismo tiempo se está tratando de ponerlo. Lo que se está tratando de hacer es retrasar todo para que ellos se mantengan más tiempo en el poder. Y no conviene ni a ellos ni a la propuesta política del PRD. Pero te repito, el debate denominativo es secundario. Es secundario. Bueno, cumbre empresarial arranca mañana y viene la crema innata del empresariado mundial. Va a estar en Panamá. ¿Tú crees que esto salga algún documento o algún mandato que trascienda hacia los gobiernos en base a que los empresarios, pues, la carga fiscal se vaya más hacia las grandes corporaciones que a las clases medias latinoamericanas? En primer lugar, siento yo de que hoy en día donde no hay un debate ideológico marcado por bloques geopolíticos, estas cumbres pueden beneficiar si realmente se implementan los acuerdos de una forma efectiva, sea de voluntad de parte de los gobiernos. Esa cumbres empresarial yo creo que debe tomar en cuenta lo que yo defino las tres P. En inglés sería el people, la gente, el planeta, P, planet, y por supuesto las utilidades, P, profit. Si los empresarios del siglo XXI tienen esas tres P, y en mi opinión, el orden debe ser que el planeta y la gente van por encima de los beneficios, que al final va a redundar en beneficios. Sí será una cumbre excelente para todo el continente y no solo para el sector empresarial, que es necesario para la inversión, que es necesario para la creación de empleo, y que es necesario para la innovación, que son realmente las clases de investigaciones para hacer del mundo un planeta más productivo y, por supuesto, más sano en materia de ambientes, en materia de salud, etc. Tú siempre te has definido como un socialdemócrata y uno de los puntos claves de esta cumbre va a ser la equidad. América Latina tal vez tenga las diez naciones más bajas, con menor, con peores igualdades, en todo el continente, en índices Gini, realmente vergonzoso. Y eso va a ser un punto a tocar, tanto en la cumbre de empresarios como en la cumbre de presidentes. Efectivamente, es vergonzoso la diferencia que hay entre la concentración de riqueza en manos de unos pocos y la marginalización que hay en la gran mayoría de latinoamericanos o habitantes de este continente. Ejemplo, en Haití. Hay un libro que te lo recomiendo que se llama Capital, de un francés, se me escapa el nombre, Timothy Piqui, creo que se llama así, que lanza una interrogante. ¿Cómo es posible que el retorno capital crezca muy, muy por encima del crecimiento económico de las economías? Entonces, yo siento que allí se tiene que hacer mucho más inversión en educación, en salud y buscar la eficiencia en estos sectores y no necesariamente. La eficiencia está en un manejo, y mira que quizás vamos a hacer una propuesta muy atrevida, en un manejo público de esos sectores. Pueden seguir siendo gratis, pero pueden ser gestionados por la empresa privada. Y repito y recalco, pueden seguir siendo gratis al público, pero gestionados por la empresa privada. Bueno, aquí yo tuve ayer al secretario general del IDAN, y cuando se habló de convertir al IDAN en una empresa... Pero yo no estoy refiriendo al IDAN. No, no, estoy hablando de servicios públicos que necesitan una mejora importante. Allí lo que yo digo es que un partido de la socialdemocracia, un partido de la izquierda democrática como el PRD, debería llevar un debate sobre la refundación del país y también te digo sobre el llamado a una constituyente y llevar el agua a un derecho constitucional. No lo es hoy día. No lo es. El consumo no es un derecho constitucional. No, el consumo no es un derecho. Yo creo que ahí es donde el PRD debe diferenciarse de nuestros opositores y nuestros adversarios con propuestas valientes. Bueno, tú ves la economía, se puede decir que muy al macro. ¿Ha habido alguna desaceleración como se ha ido criticando a este gobierno? Por supuesto que ha habido una desaceleración, pero si tú creces al 11 y empiezas ahora a crecer al 7, sigue siendo excelente. No estás al 11, pero es bueno. Sí. Y sobre todo, mira cómo está el mundo. Lo que tenemos que hacer es buscar la forma como el gobierno del presidente Varela pueda llevar a cabo el plan ambicioso de inversiones de 20 mil millones de dólares que el ministro de Lucidio había anunciado. Que a propósito, el PRD sabía que esa era la cantidad un año antes de las elecciones porque habíamos hecho los números. Sabemos que el presidente electo en mayo de 2014 iba a tener 20 mil millones de dólares en ahorros y en capacidad de endeudamiento, manteniendo la deuda por abajo del 40% del PIB, para invertir en estos 5 años. Pero eso se podía hacer a pesar del atraso que hay en la presión del canal. Sí, habíamos tomado eso en cuenta. Habían tomado eso en cuenta. Oye, en hostelería, esto de la cumbre supongo que... Es una primavera, pero hay un momento difícil. Y yo siento que allí el gobierno debe tomar las cosas buenas que se hicieron en el gobierno pasado y en el gobierno de Martín Torrío con el ministro Bleich y buscar la forma de relanzar el sector turismo. Te doy un ejemplo. A ver. Creo que tenemos más de 20 vuelos diarios hacia Brasil y desde Brasil. Y solamente se están quedando en Panamá menos del 10% de esos brasileños. ¿Por qué no hacemos una campaña de promoción de Panamá en Brasil? En Brasil. Solo allí te doy un ejemplo. Buen dato, ¿eh? Bueno, Javi, como siempre, un placer tenerte aquí. Y reitero mis felicitaciones al gobierno por la preparación en la cumbre. Les deseo suerte a todos los funcionarios. Y sobre todo, felicitaciones a la canciller y vicepresidenta Sarmelo por su esfuerzo en que cae a Panamá muy bien. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias!